En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días. Voy a hablar sobre un dato muy, muy, muy importante, muy interesante, que nos pueda dar una idea sobre lo que estamos presenciando en este momento en precisamente relación con Bitcoin. Voy a hablar sobre el resto del dueño de OKEX, la tercera exchange que ahorita tiene un problema masivo, 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 y mi opinión sobre eso. Y también voy a hablar sobre Filex Coin, sobre si fue un exit scam, un scam de ex, éxito, no, de la salida o como lo quieras llamar, porque pues han pasado cosas muy, muy raras y pues es muy importante que hablamos sobre eso para que tú aprendes que realmente, que tantas cosas pueden pasar, que tanto riesgo hay aquí en este mercado. Me llamo Ronnie Rodri, soy de Alemania, aquí estoy en Dubái todavía, ya he cambiado mi vuelo ya, tenía que estar en Alemania, pero pues salieron las cosas muy, muy buenas. Yo publico todos los días un video o varios videos sobre criptomonedas puntual y confiable, somos un reloj suizo. Y si no estás suscrito a mi canal, definitivamente ve para abajo ahorita, entra en la descripción, suscríbete, activa la campana para no perderte nada de mi contenido. También entra en mi grupo, en mi canal de Telegram, donde ya hay 6.000 personas, te puedes imaginar eso, 6.000 personas en el canal de Telegram, donde yo publico un poco más de información, como aquí en YouTube. Entonces te conviene mucho, es totalmente gratis, no te cuesta nada y siempre va a ser gratis. De ahí puedes entrar también a un grupo donde tú puedes hablar con otros cripto fanáticos. ¿Y sobre qué puedes hablar? Obviamente sobre el cripto todo el día. Déjame tu billetera porque cada día te voy a dar la oportunidad de dejar tu billetera para el lunes. Cada lunes hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Pero vamos a entrar ahorita en contenido. Ya me están re engañando porque todos los días digo lo mismo. Pero bueno, es así. Ayer yo había dicho que no veo el breakout muy, muy, muy confiable. Faltaba volumen y que pienso que va a bajar. Puedes ver mi video de ayer y en efecto fue así. De hecho, ahorita te voy a enseñar aquí mi dibujo. Acuérdate, ayer estuvimos aquí cuando yo hice el video y yo te dije podemos regresar aquí a encontrar soporte en esta línea, en esta tendencia. Inclusive podemos regresar aquí a esta resistencia también. Y efectivamente fue así porque si tú ves aquí, aquí ya habíamos encontrado soporte, no resistencia, soporte. Entonces estamos aquí exactamente en esta línea de tendencia. Pero ahorita lo que yo pienso que va a pasar es lo siguiente. Si tú ves aquí un padrón de acumulación, si tú ves un padrón de acumulación y ves el volumen, el volumen que está bajando como aquí, bruscamente está bajando, entonces es muy probable que hay un movimiento bastante fuerte y yo creo que este movimiento puede ser, en este caso, para arriba. No te quiero decir ahorita cuál precio yo pienso que vamos a poder alcanzar ahorita, pero yo creo que, pues podemos otra vez llegar a los 11.500 o inclusive traspasar los 11.500, pero no hay garantías de la gerencia sobre eso. Pero si por lo pronto se ve como una buena fase de acumulación, tienes que entender aquí una cosa. Si tú ves aquí, desde este día aquí que es el 6 de octubre, desde el 6 de octubre o vamos a decir más, vamos a decir desde aquí, desde el 2, es 2 de octubre, 2 de octubre, Bitcoin está en constante crecimiento, en constante aumento de precio. Bueno, aquí tenemos una riqueza caída, pero vamos a decir desde acá, desde el 6 de octubre, 6 de octubre, estamos hoy a 16, 10 días y obviamente el mercado necesita un poco de descanso y por lo tanto, pues eso es aquí muy, muy, muy normal, pero yo creo ya puede llegar el próximo aumento. Es mi opinión, tú sabes que nunca, nunca hay una garantía y nadie es vidente, aun y cuando, siempre con mis predicciones he estado bastante, bastante bien. Tienes que tomar en cuenta también una cosa, que entramos en fin de semana y fin de semana las bolsas regulares no abren, la gente, muchas no, están haciendo trading, los únicos locos somos nosotros aquí, que están frente a la computadora, mucha gente no hace trading y los mercados tampoco están dando referencia porque pues en fin de semana no están negociando, entonces fin de semana también de por sí. Bastante difícil de hacer trading, entonces yo sigo mirando al lado del campo qué va a pasar, yo todavía no me siento seguro para entrar, pero obviamente cada uno decide si tú quieres comprar Bitcoin, comprar, creo que es buen momento para comprar, buen momento para comprar. Si tú quieres hacer trading aparancado, no lo haría, no lo haría, aun y cuando yo pienso que el próximo movimiento va a ser un movimiento bastante interesante y yo creo que va a ser para arriba, pero nunca se sabe, porque yo pienso que va a pasar, vamos a tener aquí a lo mejor un breakout, una confirmación y ya después aquí 10, 5, 10, 6, 11, 5, 12, 6, 12, 7, todo es posible y pues ahí tú haz tu propio análisis técnico y toma una decisión. Aquí, ¿qué te quiero decir al respecto? Aquí mira, los últimos dos años Bitcoin realmente ha estado en una fase de acumulación, dice Glasnow, tú sabes que yo soy un gran fanático del on-chain data, de los datos que sin temor a equivocarse nos da el blockchain, ¿sí? Ahí no hay manipulación, no, hay equivocación, lo que dice en el blockchain es, ¿cómo se dice? irrevocable, obviamente, irrefrutable y, bueno, no lo puedes, no lo puedes, no puedes engañar cuando un dato, cuando tomas un dato del blockchain y aquí obviamente dice que las billeteras muestran un padrón de acumulación, ¿sí? La gente está acumulando más y más y más cuando hay dips, cuando hay bajadas, como lo ves ahorita, por ejemplo, ¿sí? Las ballenas cada vez cuando bajan aquí, pum, compran, ¿sí? Hay gente que solamente usa los dips, compran, no venden, solo compran. Entonces, un dato muy importante, si tú ves, en dos años nos encontramos en acumulación, pues estamos por empezar a entregar en el mercado alcista. Ahora, en este caso quiero decir algo, ayer, ayer, ayer tuvo un error, un error, yo dije que, ya era muy tarde y la verdad yo no veo bien a veces, no era un billón de dólares en Bitcoin, en Coinbase, sino 11, 11, 10 veces o 11 veces más, y tampoco eran 230 billones de capitalización de Bitcoin, sino eran 213. Entonces, 213 y 11 billones de los 213 billones que hay en Bitcoin están en cold storage, en bientera fría, en Coinbase es un dato bastante importante, ¿sí? Entonces, son más o menos 5%, es decir, 5% están dentro de las manos de una sola empresa, ¿sí? Porque, obvio, los bitcoins son de clientes, pero, en fin, cuando Coinbase se lo quiere crear, se lo queda. Cuando vienen las autoridades y dicen Coinbase, no le entregas a nadie, no pueden hacer nada. Entonces, para mí, un dato bastante preocupante. Aquí, el fundador de OKEX está bajo investigación. Ahora, imagínate, todo el rollo que hemos tenido con BitMEX, el cofundador de BitMEX ha arrasado, la gente de BitHub ha arrasado, la bolsa más grande de Asia, ahorita OKEX. Se está viendo que las autoridades más y más y más y más están mirando a las empresas grandes que manejan criptomonedas y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque esta libertad que nosotros buscamos, que invertimos en criptomonedas, esta independencia, pues, ya casi no la hay, ¿sí? Gracias a Dios, hay siempre nuevos proyectos como Uniswap, por ejemplo, que te permite tener tú unas criptomonedas en un cold storage y conectarla simplemente con una exchange descentralizada y luego intercambiar con otras personas. Eso está muy, muy bueno y, por lo tanto, pues, hay que tener mucho cuidado aquí qué tanto nos están controlando, supervisando y obviamente restringiendo y limitando. Vamos a ver, yo también mantengo informado qué ha pasado con OKEX. Y aquí, Filecoin. Dije antes Filexcoin, eso es otra cosa. Filecoin, Exit Scheme. ¿Y quién habla aquí del Exit Scheme? Nadie más y nadie menos de que Justin Sun. Justin Sun. El... Bueno, le dicen Schammer también con su moneda Tron y Just y todo lo que hizo aquí. ¿OK? Entonces están diciendo que los fundadores, los creadores de Filecoin, ¿sí? Hicieron llegar la moneda a 200 y después vendieron 1.5 millones de FIL de Filecoin y el precio bajó a 60. Creo que actualmente está a 40. Y es un descenso de precio por 70%. ¿Sí? Y dice que aquí hizo una estafa y ahorita le preguntan oye, pero tú ¿quién eres para tú decir si alguien hizo una estafa o no? Pero por lo menos te quería informar aquí Filecoin, Exit Scheme por lo que veo. Y es muy importante que tú te das cuenta sobre eso. Mucha gente siempre dice que ah, las criptomonedas que se venden o que se promueven a través de multinivel son estafas y no, que mira que eso no sirve. Pero lo que yo te quiero decir que el multinivel realmente no es la razón por la cual tú puedes considerar una moneda una estafa o no una estafa. Claro, en su mayoría el 99.8% en los casos todas las criptoempresas que tienen anexado un multinivel son estafas siempre entre mil hay uno tú sabes de hecho yo he invertido también en algunos y por ejemplo Monero Monero una de las empresas no empresas pero proyectos y monedas más fuertes en el mercado ha iniciado como un multinivel entonces no lo puedes generalizar lo que quiero hacer es que tú ves aquí que proyectos normales que salen sin un multinivel también están estafando a la gente te hacen invertir invertir usando otros canales de promoción no usan el multinivel sino usan facebook instagram youtube y inflan una moneda la sacan al mercado y cuando la gente por su estrategia de marketing la compran la misma gente la inflan ya ellos salen hacen un exit scam se llama un scam una estafa de salida y ya bueno eso fue todo por hoy espero que te gustó este video ponme un comentario aquí con tu billetera ponme un comentario también como te gustó este contenido yo sé que he prometido que quería hacer un video sobre el proyecto en que ya estoy yo desde el año 2016 ya he preparado hoy algo con mi colaboradores con mi equipo aquí en Cripto Avances estamos afinando algunos detalles y también tengo que tener paciencia para eso porque te quiero prestar eso con mirándolo de todos los lados y no simplemente decir ah que es muy bueno yo he invertido en eso y me fue muy bien no ver muy muy objetivamente y muy crítico todos lados los pros los contras si porque pues obviamente yo estoy emocionado con este proyecto pero sin embargo sigue siendo un proyecto de miles en el mercado y yo creo que tú puedes tomar mi video como un punto de partida y después decidir que vas a hacer y para eso obviamente tengo que también investigar los puntos negativos de este proyecto y eso lo voy a hacer listo muchas gracias por ver este video hasta el final hoy es viernes quería regresar realmente quería regresar hoy Alemania luego cambié para mañana pero ahorita he cambiado para el otro sábado voy a quedarme una semana aquí y eso es lo bonito cuando tú trabajas por internet cuando tú trabajas con criptomonedas cuando tú puedes generar ingresos y esa libertad creo que mucha gente está buscando y hoy hablé con un taxista que me llevó al desierto cuando estábamos filmando y yo le dije mira sabes qué para mí la definición de ser rico es muy diferente para mí la diferencia de ser rico es que si tú tienes cada mes 100 dólares más de lo que tú realmente ocupas y gastas eres rico si tú dices sabes que yo cada mes necesito 10 mil dólares para rentar un buen carro rentar una buena casa viajar cuatro veces al año eso es lo que yo necesito 10 mil dólares y tienes ganas 10 mil 100 dólares eres rico pero también si tú dices sabes que yo necesito mil dólares al mes porque mi renta son 300 dólares tengo un carro a crédito que cuesta 150 dólares la comida me cuesta tanto y tienes 1050 dólares ya eres rico ¿sí? entonces también te invito a reflexionar un poco sobre eso ser rico realmente no depende de un número de dinero un monto de dinero que tienes en cuenta bancaria sino mucho más para mí la riqueza verdadera está en la libertad en la libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer porque ganas más dinero de lo que tú realmente estás ocupando o gastando obviamente dinero nunca sobra ¿no? y además de tener tiempo para ti para tu familia para las cosas que te gustan para viajar y para hacer lo que quieres hacer en cualquier momento que lo quieres hacer eso para mí es la verdadera riqueza ponme en un comentario dime como tú lo ves y sin más por el momento ahorita voy a dormir ya es bastante tarde son las 2.30 de la mañana y ves que todavía estoy trabajando aquí estoy grabando un video para que tú tienes lo más relevante del mundo de las criptomunas muchas gracias me llamo Ronnie Rorek te mando saludos aquí desde Dubai nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto gracias gracias gracias